Comunicado del PAC, con motivo de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional y los diputados del PAC manifiestan ante el pueblo y sus organizaciones y ante la comunidad internacional lo siguiente, considerando que desde el principio hemos querido incidir en la construcción de una nueva Corte Suprema de Justicia que combata la corrupción e impunidad reinantes. Dos, que no se tomó en cuenta por el partido de gobierno nuestra selección imparcial de los 15 candidatos más idóneos de la lista de 45 liberales y nacionalistas propuesta por la Junta Nominadora. Tres, que por la vía de la coacción el Partido Nacional logró obtener los votos que de otra manera hubieran impedido la elección de 7 magistrados que el partido considera no idóneos para el cargo. El partido PAC considera no idóneos para el cargo. Cuatro, que la tranquilidad de los 8 millones de hondureños requiere, además de una Corte Suprema de Justicia independiente y capaz, de un sistema electoral en el que las cuatro principales fuerzas políticas compitan transparentemente y en igualdad de condiciones para que en 2017 se refleje la verdadera voluntad del pueblo en las urnas. Nosotros proponemos, después de estos cuatro puntos que he leído antes, uno, que de la lista de 45 nacionalistas y liberales presentada por la Junta Nominadora, nos comprometemos a apoyar con nuestros votos a 7 candidatos a magistrados de los cuales, uno, sea propuesto por el gobierno y seis, se escojan de la lista depurada por el PAC. Dos, que se conforme una comisión multipartidaria que revise la conducta y actos de los actuales miembros del Consejo de la Judicatura. Tres, que se sustituya al actual director de fiscales por un profesional idóneo, competente e independiente propuesto por el Partido Anticorrupción. Tres, la creación de un Consejo Ejecutivo Electoral conformado por los cuatro partidos mayoritarios de la elección de 2013 con autoridad para dirigir e implementar los cambios necesarios en el sistema electoral que incluyan la depuración de los censos poblacional y electoral, la emisión de una nueva tarjeta de identidad, la incorporación de mecanismos electrónicos de votación y la revisión completa del proceso electoral desde la mesa de votación hasta la presentación de resultados en el Tribunal Supremo Electoral. Quinto, que se cumpla con el acuerdo de garantías mínimas suscrito por el ahora presidente de la República junto a los candidatos presidenciales de los demás partidos, quienes acordamos en 2013 apoyar e impulsar una nueva legislación electoral que responda a la actual realidad política del país dentro de la cual la segunda vuelta es claramente necesaria. Estamos conscientes que el gobierno del Partido Nacional puede coaccionar a miembros del Congreso Nacional para alcanzar sus objetivos de continuismo sin tomar en cuenta a la oposición. Sin embargo, es nuestro deber patriótico plasmar en este documento las acciones concretas que reflejan las aspiraciones de la mayoría del pueblo hondureño de construir una patria justa, inclusiva, transparente y con oportunidades para todos y para todas.